¡Suscríbete al canal! ...de plaquetas recordatorias a la señora Beatriz Olaue, de parte de la Intendencia, de parte de Intendente, que está muy agradecido de que ella pueda venir a este lugar. ¿Qué sentís cuando ves todos esos regalitos que están ahí en el monumento y en todas las cosas que dejan la gente? Bueno, yo hace tiempo que no voy, he visto todas las cosas, una emoción muy grande, siento, porque lamentablemente yo siempre fui muy visionera y hay cosas que las vi antes de que sucedan. Entonces, esos arbolitos los había visto hacía mucho tiempo, incluso con Rodrigo en vida, cuando más o menos tenía 10 años, yo le comentaba de unos arbolitos que yo veía. Nunca me pensé que los arbolitos iban a ser el lugar donde iba a estar él. Tomé la determinación para que se queden todos tranquilos y que se queden todos felices de que Rodrigo no se va a ir de Buenos Aires. A Rodrigo no lo voy a cremar porque no me animo. En un principio lo ibas a hacer para dejarlo en tu casa, ¿verdad? Porque ante la impotencia de que me pasen muchas cosas y pelear contra la vida sola, sentí la necesidad de que por un momento el robo volviera a ser mío. ¿Vos sentís que el pueblo de Córdoba no le rinde el homenaje que debería? Sí. ¿No hay ningún tipo de lugar donde se lo recuerde o se le lleve regalitos o que la gente tenga oportunidad? Sí, mi casa. Mi casa y la de la abuela. Hay una ordenanza, ¿verdad? Municipal que dispone que esa colectora tenga el nombre de Rodrigo. ¿Cómo fue la iniciativa por parte de la municipalidad? Bueno, más fueron por unos fans que han venido a hablar con nosotros para ver si le podíamos facilitar todo el trámite enseguida. Bueno, y lo cumplimos. Simplemente me siento agradecida, muy, pero muy agradecida, pero tan agradecida, pero tan agradecida que ustedes no se pueden imaginar cuánto de que el nombre de Rodrigo, que se lo puse aquel día que nació, no se había borrado para nada. Al estar el nombre es como que él está con nosotros. Eso es todo mi consuelo. Gracias. Gracias. Gracias.